Y esto parece ser el colmo, porque el mal humor de un peluquero de mascotas de la Florida lo lleva a enfrentar cargos por crueldad animal, así como lo escucha. El hombre golpeó en la cabeza a un perro al que atendía contra una mesa metálica, provocándole lesiones, incluso lo escuchábamos llorar. Tras descubrirse este incidente, este profesional, si se le puede llamar así, fue despedido y ahora deberá de responder ante la justicia. Un crimen que no tiene nombre, de verdad. Ver estas imágenes indignan a cualquiera.